¡Hola a todos y todas de nuevo! Bueno, en el vídeo de hoy, como veis en el título, quiero hablaros de una práctica que es bastante más habitual de lo que parece, que es el cheat meal o comida trampa. Es muy común, sobre todo si eres dietista o nutricionista, seguramente te habrás encontrado con una persona que te pregunta si va a tener un día de comida trampa, de cómo puede gestionar esas comidas más copiosas, si puede hacer o no puede hacer el cheat meal y todo esto. Se puso ya de moda hace mucho tiempo, pero a día de hoy todavía sigue habiendo muchas personas que llevan a cabo esta práctica. Y además, justamente hace unos días, mi compañera Marina, marinalopez.nutricion en Instagram, la podéis seguir porque sube cosas muy interesantes, justamente ella hace unos días también subió un post sobre esto de la comida trampa y el cheat meal y pues os recomiendo que le echéis un ojo porque también es bastante interesante. El cheat meal o comida trampa es una comida que se hace pues más o menos una o dos veces por semana, donde en ese día que escogemos, por ejemplo, pues los sábados, pues los sábados la persona que hace el cheat meal durante ese día pues hace una serie de ingestas pues más calóricas, más azucaradas, de alimentos que de normal no consume, pues hamburguesas, pizzas, helados, galletas, todo pues alimentos, pues eso, más calóricos, más procesados y demás, que son alimentos que durante la semana los tiene prohibidos, no los consume. Durante la semana hace una dieta más o menos restrictiva, con alimentos solamente saludables, todo bastante cuidado y todo muy medido, y un día por semana o hay personas que dos días por semana hacen las comidas trampas sin contar ningún tipo de caloria y comiendo todo lo que les apetece, sin importar el contenido calórico o sin importar cómo sean sus ingredientes o el valor nutricional que tenga ese alimento. A mí el concepto cheat meal, concepto comida trampa, no me gusta, no estoy a favor de esta práctica y por supuesto no es algo que yo haga en mi rutina ni tampoco recomiende hacer. Y en este vídeo os quiero dar alrededor de 10-11 razones, según me vayan viniendo, pero más o menos 10-11 razones por las que yo no recomiendo hacer comida trampa y por las que a mí pues este concepto y esta práctica no me convencen. En primer lugar, creo que si una persona tiene tanto, tanto deseo y tanta ansiedad porque llegue un día concreto a la semana para poder hacer una ingesta de X alimento que lo tiene prohibido durante el resto de semana, eso puede querer decir que esa persona no está disfrutando de su proceso de cambio de hábitos, que esa persona no está disfrutando de la comida saludable, porque tiene muchísimas ganas y lo único que le importa es que pasen todos los días para poder llegar al día de la comida trampa y ese día pues comer todas esas cosas que supuestamente tiene prohibidas el resto de semana. Entonces, por este motivo ya el primer motivo es este y es algo que a mí pues no me encaja y no me convence porque también hay que saber disfrutar de la comida saludable. Si solamente sabes disfrutar de la comida ultraprocesada, de las hamburguesas, de las pizzas, de los helados y demás, pero no sabes disfrutar o no sabes relacionarte bien con que la comida es saludable, con verduras, frutas, legumbres, etc., pues ahí sí que puede haber un problema de que el cambio de hábitos pues no está funcionando correctamente. Otro motivo es que cuando tú acumulas tanta ansiedad y tantas ganas por comer X alimento no te lo comes y dejas pasar los días y tu ansiedad va cada vez siendo más y más pronunciada pues cuando llega ese momento, que en este caso estaríamos hablando de que pasan todos los días de la semana, tu ansiedad por comer, por ejemplo, una pizza pues va en aumento y llega el día de la comida trampa que es, por ejemplo, el sábado y puede ocurrir, no digo que siempre ocurra, pero es muy probable que cuando llegue el día de la comida trampa tengas tanta ansiedad acumulada que puede ser que ese día en lugar de que hacer un consumo moderado de pizza pues un par de trozos, tres trozos y acompañarlo con otra cosa puede ser que ese día pues hagas un consumo bastante más grande de pizza que no llegues ni siquiera a disfrutarlo 100%, que no seas consciente 100% de lo que estás haciendo y eso puede hacer pues que entres en un bucle de sufrimiento-recompensa continuamente porque digamos que ese tipo de persona en algunas ocasiones cree que el resto de semana es como un sufrimiento, el comer sano es como un sufrimiento y que todo eso sirve para que llegue el día de la recompensa y en ese día pues poder comer aquellas cosas que ha tenido prohibidas por otro lado, tampoco veo necesario tener que esperar a un día concreto de la semana que tenemos pautado para hacer una ingesta de X alimento por ejemplo, de una pizza voy a poner el ejemplo de la pizza durante todo el vídeo pero ya me entendéis, pizza, hamburguesa, helado, cualquier alimento que sea menos interesante a nivel nutricional que sea pues eso, más procesado, más azucarado, más calórico y demás pero bueno, como os digo, no creo que haya que esperar a un día en concreto para hacer consumo de un alimento en concreto tenemos permiso para comer cuando nos dé la gana y no tenemos por qué esperar a ese día para hacer esa ingesta como he dicho al principio si le dejamos esperar un montón de días para comernos un helado nuestra ansiedad también va a ir en aumento y cuando llegue ese momento quizá consumamos más cantidad que si nos hubiéramos comido el helado en el momento en el que nos hubiera apetecido entonces, como digo, esta comida trampa pues no veo necesidad de que sea ese día en concreto puede ser un lunes, un martes, un sábado, un domingo o un jueves no tiene por qué ser estrictamente el día que tenemos pautado luego también hay en ocasiones, no siempre ocurre por supuesto estoy generalizando no todas las personas hacen igual la comida trampa y cada uno se comporta de una forma pero yo he visto casos de que hay personas que el día de la comida trampa en lugar de hacer una ingesta de algo un poco más calórico o menos interesante como por ejemplo ese día cenar una pizza y el resto del día seguir con la rutina saludable hay personas que el día de comida trampa lo toman de desayuno a cena desayunan pues con cosas muchísimo más calóricas y más azucaradas que de normal a media mañana hacen lo mismo la comida también es más copiosa la merienda también y la cena también y están durante todo el día todo un día entero haciendo unas comidas muchísimo más calóricas más procesadas mucho menos nutritivas que de normal y por tanto eso se convierte en que quizá esa persona haya buscado durante la semana tener un poco más control sobre las cosas que consume y el día de la comida trampa pues hace unos digamos que hace un altibajo muy grande en el contenido calórico de un día al otro o sea de un viernes al sábado por ejemplo que puede ser el día trampa el viernes un contenido calórico muy pequeño porque era su rutina estricta saludable y de repente el sábado de desayuno a cena muchísimos alimentos calóricos y por tanto hay un pico ahí de una descompensación bastante grande de calorías y de nutrientes que a mí tampoco me parece nada interesante y esto viene al hilo del siguiente motivo que es otro ejemplo puede haber en una situación en la que una persona llega al día de su comida trampa decide hacerlo por la mañana y en lugar de desayunar pues sus habituales tostadas o su habitual yogur y su café con leche o lo que sea pues el día de la comida trampa decide tomar pues no sé leche con colacao y un donut por ejemplo esa persona hay en ocasiones que hay personas que por hacer eso piensan que está todo perdido que ya total que más da que como ya han hecho ese desayuno que no es su habitual desayuno saludable pues que está todo perdido y que ya total pues no importa y por tanto hacen todo el día con alimentos menos nutritivos y eso pues es una mentalidad que sería conveniente modificar porque realmente el cuerpo humano no funciona de esa forma no está todo perdido es tan sencillo como volver a tu rutina saludable después no hay por qué seguir comiendo alimentos no tan nutritivos solamente porque pienses que ya está todo perdido o sea si comes alimentos poco nutritivos después que sea simplemente porque te apetece y ya está pero no porque pienses que como ya has desayunado mal entre comillas está todo perdido no hay nada que hacer y por tanto pues ya sigues durante todo el día hacer este tipo de comidas trampa en las que todo el día está lleno de alimentos poco nutritivos alimentos muy calóricos muy densos con muchísimo azúcar con grasas de mala calidad esto también puede llevar a que al final de ese día la persona se sienta muy hinchada que tenga una digestión muy pesada y que por tanto ya no haya sido tan placentero ese día de comida trampa porque si comes algo y después te causa malestar dolor abdominal mucha hinchazón muchos gases incluso dificultad para dormir por esa digestión tan pesada pues ya como os he dicho ya no es una sensación tan placentera como quizá lo había planteado la persona otro motivo por el cual no me gusta el chitmiro comida trampa es que en algunas personas hacer un día de comida trampa puede conllevar a que el día siguiente o incluso los días siguientes esa persona haga compensaciones haga un extra de ejercicio físico solamente para compensar lo que ha hecho el día trampa coma menos calorías de las que suele comer para compensar lo del día trampa o haga pues eso que quite ingestas quite alimentos y todo con el único objetivo de compensar lo que ha hecho el día trampa por lo tanto aquí hay un claro problema de raíz detrás hay una persona que no sabe relacionarse con la comida que no sabe muy bien por qué hace un día trampa o por qué come saludable no tiene un claro objetivo y eso pues como digo es un problema que también habría que solucionar si el consumo de este tipo de alimentos más calóricos menos interesantes a nivel nutricional no se hace de forma consciente y sabiendo 100% lo que estás haciendo lo que aporta y demás eso puede llevar a que hay algunas personas que después de comerse ese tipo de alimentos en el día trampa puedan sentir culpabilidad por lo que han hecho y esto puede suceder porque hay en muchas ocasiones que cuando se pauta un día trampa esas personas sienten que el resto de días es todo correcto y que lo que han hecho el día trampa es porque son alimentos que tienen como prohibidos porque son alimentos malos y como son alimentos prohibidos solo pueden hacerlo un día y hay personas que esto lo pueden tomar como que son alimentos muy malos y por tanto puede llevarles a tener mucha culpabilidad después de hacer esas ingestas y por tanto hacer lo que os he dicho en el punto anterior que es hacer compensaciones en los días posteriores por lo tanto como he dicho al principio entras en un bucle de sufrimiento disfrute sufrimiento disfrute continuamente muchas de estas personas sienten que lo que hacen entre semana es decir comer comida saludable pues creen que eso es un sufrimiento y por tanto que como han pasado esos días de sufrimiento tiene que llegar un día de disfrute que es una recompensa a todos esos días de sufrimiento que han pasado anteriormente y esto es un bucle bastante peligroso porque como os digo esa persona no sabe relacionarse ni con la comida saludable ni con la comida menos nutritiva no sabe relacionarse con ninguna de las dos no tiene claro el objetivo por el cual está comiendo saludable y hay un día que come comida trampa muchas veces el hecho de comer saludable entre semana lo hacen únicamente con el objetivo de bajar peso no con el objetivo de estar sano ni con el objetivo de nutrirse ni con el objetivo de estar con buena salud sino con el único objetivo de bajar peso por eso no suelen disfrutar de ese proceso y por eso están deseando que llegue el día de la comida trampa para poder comer cosas que realmente sí que les apetece este es el siguiente motivo que muchas de estas personas creen que tienen una recompensa que se merece en ese día trampa porque han estado haciendo comidas saludables durante toda la semana ese es un problema bastante grande porque como digo esto quiere decir o puede querer decir que la persona solamente está buscando pues seguramente bajar peso con esas comidas saludables pero que en realidad lo que quiere es que llegue el día trampa para poder comer esas cosas que sí que le apetecen 100% aquí hay un problema porque hay que saber disfrutar de todo tipo de comida si solamente disfrutas de la comida procesada pues hay un problema que hay que solucionar porque comer saludable no tiene el único objetivo de bajar peso el comer saludable es para estar sano para estar saludable para tener energía para rendir bien a lo largo del día para tener fuerza para dormir bien y en general para estar bien nutrido y para poder afrontar el día a día con naturalidad y de una forma correcta y por tanto si hay una persona que hacer este tipo de alimentación lo considera un sufrimiento es probable que no esté haciendo un correcto cambio de hábitos y que tenga un objetivo totalmente diferente del que debería tener justamente lo que buscamos la mayor parte de dietistas y nutricionistas con el cambio de hábitos de las personas ya sea enfocado a bajar peso o no no tiene por qué pero justamente lo que se busca es que la persona disfrute de comer saludable que la persona disfrute del proceso de cambio de hábitos que no sea un calvario por supuesto la persona tiene que tener ganas de hacer el cambio y tiene que tener ganas de pues alimentarse de otra forma y de empezar a cambiar un poco su estilo de vida en cuanto a la alimentación pero lo que se busca no es tanto que la persona siga de forma forzada y obligada una pauta con alimentos saludables sino lo que se busca es que llegue un momento llegue un punto en el que esa persona coma saludable de forma voluntaria que le salga solo preparar un plato saludable y que se lo coma y que lo disfrute igual que puede disfrutar una hamburguesa o sea yo no estoy diciendo que solo haya que disfrutar de la comida sana en absoluto hay que saber disfrutar de toda la comida en general o sea si solamente disfrutas de las pizzas y de las hamburguesas pues ahí como digo hay un problema de que el cambio de hábitos no está teniendo el éxito que debería hay que saber disfrutar de la alimentación saludable y cuando se come otro tipo de alimento que no es tan nutritivo pues también hay que saber disfrutarlo sin sentir ningún tipo de culpabilidad por ello no sé cuántos puntos llevo os he dicho al principio que os iba a decir 10 o 11 puntos no sé si llevo 11, 10, 7, 6 no lo sé porque al final lo tengo todo en la cabeza os lo voy contando pero no sé si he dicho todos los puntos el caso es que os he dicho todo lo que quería transmitir a modo resumen pues deciros que lógicamente cuando no existen alimentos buenos o malos no hay necesidad de hacer un día trampa cuando hay necesidad de hacer un día trampa es porque esa persona considera que los alimentos que va a meter ese día son alimentos malos son alimentos prohibidos y que por tanto tiene que ser ese día en concreto y es esto lo que a mí no me llega a convencer no tiene por qué haber un día de comida trampa a mí me parece muy bien que la persona pues se coma una pizza y tenga muchas ganas de comérsela que la disfrute y que le encante pero eso puede ser cualquier día no tiene por qué haber un día pautado para hacerlo porque quizá al esperar muchos días para llegar a ese día y hacerlo igual en ese momento pues como os he dicho antes haya la necesidad de comer más cantidad porque ha habido una ansiedad acumulada sin embargo si a ti te apetece un martes comerte un yo que sé un helado por ejemplo lo veo más interesante porque te lo comes en ese momento que es cuando realmente te apetece quizá el día de la comida trampa no te apetece tanto pero como en tu como en la mente de esa persona pues aparece que tiene que ser ese día sí o sí porque no hay otro día de comida trampa si no aprovecha ese día para comer ese tipo de alimento ya va a tener que esperar otra semana más para poder hacerlo entonces creo que es mejor comerlo cuando a la persona le apetece de verdad seguramente la cantidad de alimento que coma va a ser bastante menor porque no va a tener ansiedad acumulada sino que le apetece se lo come y ya está seguramente la cantidad va a ser más pequeña seguramente la persona lo va a disfrutar muchísimo más porque realmente le apetece en ese momento y lo importante es eso comerlo en el momento que más apetece ser consciente de lo que se está haciendo del alimento que estás comiendo y sobre todo disfrutarlo muchísimo sin necesidad de hacer ningún tipo de compensación en las ingestas posteriores o el día siguiente la vida tiene que seguir igual y la rutina saludable tiene que ser la misma por mucho que hayas comido un helado en un día en concreto así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que haya quedado claro el mensaje que os quería transmitir y bueno si tenéis alguna duda o necesitáis comentar algo sobre este tema pues me lo podéis dejar en comentarios o como ya sabéis por redes sociales por correo electrónico por donde queráis estaré encantada de leeros y nada espero que tengáis muy buen día y nos vemos en el siguiente chau